Desayunos informales, 9 de la mañana, 5 minutos, 8 grados, la temperatura actual. Ya estamos conversando con nuestra próxima invitada. Vamos a hablarles de un tema que es recurrente, que casi todos los años se comenta y que en esta coyuntura a nivel internacional vuelve a ser una preocupación aquí en nuestro país. Sí, vamos a hablarles del dólar que experimentó en las últimas semanas un descenso en su valor en Uruguay, cotizando a nivel interbancario en torno a los 40 pesos. Tomando la variación mensual, lleva 5 meses consecutivos en baja y la caída en el año es superior al 10%. Esta situación provocó una advertencia de parte de la Unión de Exportadores que reclamó que mientras baja el dólar en Uruguay, hubo un aumento en la divisa en países y clientes competidores. Vamos a profundizar en este tema y por eso recibimos a María Laura Rodríguez, que es economista de la Unión de Exportadores. Bienvenida María Laura. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Más allá de que es un tema recurrente, como planteaba Nacho, ¿por qué este llamado de advertencia de parte de la Unión de Exportadores? Bueno, venimos de hace varios meses señalando la caída del dólar, cómo afecta al sector exportador. Ya desde enero, febrero, que se viene dando, hay bajas consecutivas, después hay como un detenimiento, después sigue bajando. Y bueno, se nos ha dicho en varias oportunidades que es un tema internacional que en todos lados está cayendo, que también tiene que ver, que es la contracara del aumento de los precios de los commodities. Y bueno, lo que nosotros estamos viendo es que no en todos los países está cayendo. Y que hay factores que pueden ser locales que podrían evitarse para que esta caída no fuera tan grande. ¿Como la política contractiva del Banco Central, por ejemplo? Bueno, hay varios factores. Tenemos un mercado muy chiquito donde hay pocos jugadores grandes que pueden con algún movimiento pequeño generar una variación importante y eso termina afectando a las empresas exportadoras, principalmente a aquellas que tienen muchos costos en pesos. A la hora de recibir los dólares de la exportación, cuando los van a cambiar por pesos para hacer frente a los salarios, a los impuestos, a los combustibles, a todos los costos medidos en pesos, tienen menos pesos para hacer frente a todo eso y en general son empresas que tienen más empleados, que tienen valor agregado y que de repente no tienen la espalda para hacer frente a una situación donde permanentemente estamos teniendo una caída de la cotización. Esa es la advertencia y aparte hay empresas que han tomado la decisión de no trabajar con Uruguay o reducir su participación en Uruguay porque comparan con otros países donde tienen menores costos medidos en dólares y ahí estamos compitiendo con otros países donde pueden instalarse, ¿verdad? Entonces esa es la advertencia que nosotros tenemos de situaciones que no pueden seguirse extendiendo en el tiempo. ¿Y cuál es la respuesta que obtienen cuando hacen esta alerta, cuando plantean esta preocupación? Bueno, con respecto a nuestra... tenemos permanentemente contacto con las autoridades, en particular con el Banco Central y bueno, lo que nos vienen diciendo es que hay como un desajuste en el mercado donde faltan compradores de dólares. O sea, hay ventas de dólares pero no hay suficientes compradores como para compensar esas ventas. Y bueno, entonces estuvimos viendo cuál era el tema, ¿no? Porque siempre hay compras por parte de las empresas públicas, qué pasa con las compras de ANCAP por el petróleo, por qué hay menor compra que haga caer tanto la cotización. Y bueno, entonces estamos viendo ese tipo de situaciones, cómo las podemos evitar. Tal vez hay participaciones en el mercado que no se hicieron, compras de repente de petróleo por parte de ANCAP, que no pasaron... de compras de dólares de ANCAP que no pasaron por el mercado, que había un acuerdo directo con el Banco Central. Y bueno, ese tipo de factores los vamos puliendo, los vamos dialogando y se van solucionando hacia adelante. Esperamos que esto logre un mayor equilibrio en el mercado. Ahora, esta caída del precio del dólar afecta a todos los sectores exportadores de nuestro país. Porque cuando se ha hablado en los últimos tiempos sobre las exportaciones y el sector exportador, y en particular el agronegocio exportador, se habla de que ha sido muy positivo el contexto, sobre todo en la pandemia, y ahora también con el aumento del precio de los commodities, como tú mencionabas. Es un sector que se ha visto bastante beneficiado con la situación compleja, digamos, del mundo. Sí. Es verdad que ha tenido un aumento la exportación. Los precios de los productos exportados tienen mucho que ver en ese aumento. También hay aumento del volumen físico exportado. Y cómo le afecta a los distintos sectores y a las distintas empresas depende un poco de la estructura de costos de cada uno. Como les decía, los que tienen más costos en pesos tienen más dificultades a la hora de cambiar esos dólares y hacer frente a sus gastos. Otros tienen más costos en dólares y ahí como que, bueno, tenés por un lado el ingreso de dólares, pero también gastás en dólares. Ahora, si bien el agro, por ejemplo, ha tenido buenos precios, también ha habido un aumento importante de los precios, por ejemplo, de los fertilizantes, de los agroquímicos, por justamente la guerra en Ucrania. Entonces, ahí uno no puede mirar solo la foto de cuánto exportamos, qué tanto más exportamos, sino todo el contexto, los costos logísticos, los problemas que ha habido con los contenedores, con todo trancado allá en Shanghái. Bueno, todo eso influye y por eso el sector exportador, cada vez que ve una caída del dólar, es una mala noticia. Pero además hay un tema más de cómo le dan las cuentas a las empresas. Pero la foto al sector, por ejemplo, agroexportador, ya que mencionaba el ejemplo de las implicaciones que tenía la guerra Rusia-Ucrania, ¿les está dando mal? Porque si uno mira la película, es difícil poner el dólar en un lugar, incluso pudiendo definir dónde dejarlo para Uruguay, y no van a quedar nunca todos conformes. Pero si uno mira, bueno, el sector exportador, sobre todo el agroexportador, están, como decíamos, con niveles récord de exportaciones, con buenos precios de los commodities, pero aumentando además el volumen físico. Y por el otro lado, me imagino que a los importadores, en un contexto de inflación alta, que es una preocupación local que tenemos, el hecho de que el dólar esté abajo en términos relativos, le conviene. Y eso, de alguna forma, logra paliar un poco el efecto de esa inflación exportada que estamos teniendo. Sí, importada. Importada. Bueno, por un lado, la exportación es el motor de crecimiento del país. O sea, un país siempre debería desear vender sus productos y servicios al exterior, porque es el trabajo de los uruguayos. O sea, cada vez que un exportador exporta, está vendiendo... El país crece. ...lo que trabaja el Uruguay. Entonces, por ese lado, un dólar lo más fuerte posible es lo que permite, dentro de un montón de otras variables, generar mayores ingresos para el país y luego los derrames que se generen. Y por otro lado, la inflación, si bien hay un componente importado, hay un componente también de costos internos estructurales, que eso hay que irlo trabajando, que desde la Unión de Exportadores lo venimos trabajando también con las autoridades, cómo ir bajando esos costos internos estructurales que hacen que Uruguay termine siendo caro, que uno lo compara, lamentablemente uno viaja y de repente compara lo que es llenar un super, el canasto del super, y dice, bueno, ¿cómo puede ser que esté en un país que...? Productor de alimentos, exportador, y que cueste tanto caro. Y que cueste tan caro. Entonces, hay factores estructurales que hay que irlos trabajando. Ustedes piensan que el exportador se enfrenta, hay empresas que de repente no han tenido los precios de exportación en aumento, como no se han comportado igual los precios de exportación. Por otro lado, ve una caída del dólar y por otro, los costos internos que aumentan. Eso genera una restricción para la empresa que de repente tenía pensado generar una inversión, contratar más personal, bueno, eso lo ve restringido, incluso hay empresas que pueden generar una retracción. Eso es lo que queremos advertir para evitar que esto se siga generando. Tenemos unas gráficas para mostrar... La primera que tenés, ¿no? Sí, tenemos unas gráficas, a ver si lo podemos poner. Ahí tenemos la variación del dólar en distintos mercados para mostrar cómo ahí del tercero desde abajo, ese es el aumento que ha tenido el dólar en Uruguay en lo que va de junio, porque justo ayer tuvimos un pequeño aumento y nos permitió tener este pequeño aumento en junio, pero miren lo que ha sido Brasil. Brasil muchas veces nos han dicho, bueno, pero en Brasil está bajando, bueno, ahora subió, pero en Uruguay no subió de acorde. Entonces ahí tenemos una muestra. Después en la siguiente gráfica, si podemos ver, tenemos en lo que va del año, enero, junio, también tenemos un montón de países donde el dólar ha subido y acá tenemos a Uruguay que es en el abajo del todo, esa es la caída que ha tenido Uruguay, bueno, ahí si vemos en lo que va del año también en Brasil ha tenido una caída, pero Uruguay ha sido mayor. Ahí es cuando vemos, bueno, no, esto no es una cosa generalizada, hay factores locales que están incidiendo y tenemos que evitar que esto siga sucediendo. Luego tenemos otra de los 12 meses, a ver si está, en los últimos 12 meses también todos estos países han tenido aumento del dólar, en Uruguay ha caído y ahí lo tenemos abajo. Y esto, la verdad que estas gráficas son hasta el día de ayer y las vengo haciendo hace tiempo y nunca me daba que Uruguay era el que más caía. Esto es particularmente para ustedes, para mostrarlo acá al público. Y después tenemos otra de 24 meses, o sea, si tomamos variaciones más largas en el tiempo, también tenemos esto de que en muchos países el dólar aumentó y Uruguay es en el que más cayó. O sea, acá para ustedes tendrían que intervenir mayormente el Banco Central saliendo a sacar dólares del mercado para que aumente, a comprar dólares. Bueno, ahí hay distintas formas de... Eso ya depende mucho de las autoridades como quieran trabajarlo. Nosotros creemos que hay factores locales que hay que evitar que sucedan. Por ejemplo, todos los que participan en el mercado que participen, compradores y vendedores, por ejemplo. Por ejemplo, si están entrando dólares para colocarse en letras en pesos, que eso nos dicen, no, por ahora no ha pasado. Bueno, estemos atentos porque esto pasa de un día para el otro. De repente hay una bocanada de dólares que entra para... inversores que venden sus dólares para colocarse en las letras en pesos que están teniendo mayores rendimientos y eso te tira abajo el dólar y tiene efectos en la economía real, que es estas empresas que están trabajando y queriendo exportar. Pero eso supuestamente no está pasando ahora. Nos dicen que no, pero esto hay que mirarlo día a día. Nosotros no tenemos toda la información del sistema financiero. También están los movimientos que puedan tener grandes jugadores como la SAFAP, si hay cambios de portafolio. Bueno, los bancos están vendiendo dólares. Los venden, ¿para qué? ¿Para colocarse en otra posición? ¿Qué es lo que está pasando? Y eso es información que tiene el sistema financiero, tiene el Banco Central. Nosotros no tenemos todo el panorama como para tener claramente cuál es el factor que está incidiendo. Pero tienen un vínculo directo con el Banco Central. Pero sí, tenemos un diálogo permanente. Y, bueno, planteando esta situación para ver cómo esto se puede evitar, limar y, bueno, también con otros ministerios donde se pueda hacer algún otro tipo de acción específica para estos sectores que han tenido más dificultades por esta baja del dólar. O sea, con algún tipo de acción impositiva, fiscal, o sea... Puede ser por otro lado, claro. ¿Qué sectores concretamente? Bueno, sectores de la industria manufacturera principalmente. Ahí depende mucho la empresa, ¿no? Si la empresa tiene la espalda para soportar una caída del dólar de este tipo o no. Y ahí hay sectores variados. Muchas empresas que de repente exportan a la región, que no producen de repente alimentos, que son productos que no son de primera necesidad. Claro, no estamos hablando de productos como carne o soja que han tenido exportaciones fuertes, que se ha hablado todo este tiempo, que son los sectores a los que les ha ido mejor. Esos son sectores que están liderando ahí. Yo lo que les decía es que esos sectores tienen sus otros temas, como, por ejemplo, los insumos importados, las cadenas logísticas. Bueno, ahí nosotros tenemos otros factores que están incidiendo en cómo les puede ir a esos sectores. Pero esos sectores no están perdiendo dinero. No, acá yo no hablaría de perder o ganar dinero, ¿no? Porque muchas veces se habla de la rentabilidad. La rentabilidad también es relativa. O sea, uno puede tener rentabilidad en determinado negocio y no es la rentabilidad esperada. Y el negocio puede cambiarse a otro que sí tiene esa rentabilidad esperada. Entonces, ahí eso es bastante relativo. Lo que sí tenemos que decir es que la caída del dólar que estamos teniendo es algo diferente a lo que está pasando en el resto del mundo, sobre todo en estos últimos días. Y es algo que está afectando al sector productivo y que no podemos dejarlo continuar de esta forma, porque también hay un tema de la previsibilidad que los negocios pueden tener. O sea, imagínense que el exportador hace negocios meses para adelante, tiene una estructura financiera ya prevista y se encuentra que cuando va a hacerse de los pesos tiene mucho menos de lo que estaba previsto. Y ahí tiene que modificar todo lo que tenía planificado. O sea, que para ustedes esto es una particularidad de nuestro país ahora que tiene que ver con las condiciones de Uruguay, por ejemplo, como mencionabas, con el régimen de tipo de cambio flotante y por eso todos los actores tienen que salir al mercado a participar. Por ejemplo, que no haya faltante de compradores. O sea, sí, en un mercado hay diversos actores y diversas motivaciones para participar. Ahora, estar viendo permanentemente para evitar que, de repente, esto es algo puntual de estos meses, donde hay una caída importante, pero eso ya afecta a las empresas. Y de repente, dentro de unos meses, tenemos un aumento y ahí ya se va hacia otro rumbo. Pero el efecto que tuvo esta caída en estos meses puede hacer mella en algunas empresas... ¿En el resto del año? Para el resto del año. En estos cinco meses que mencionábamos al principio. Y la política, lo que yo te preguntaba más temprano, la política contractiva del Banco Central, que ha aumentado la tasa de interés de referencia para motivar el ahorro, para que haya menos circulación de dinero, para contener la inflación, que es la otra gran preocupación que tenemos, decíamos recién, eso impacta directamente en el precio del dólar, ¿no? Bueno, impacta sobre todo por las expectativas, porque hay un tema... O sea, el Banco Central, cuando aumenta las tasas de interés, lo que busca es, según la teoría económica, encarecer el crédito para evitar que los precios suban. Ahora, nosotros estamos tan acostumbrados en Uruguay a que eso siempre tiene un efecto sobre el tipo de cambio, que en las expectativas de los agentes ya, el aumento de la tasa de interés genera una expectativa de algún tipo de cambio. O sea, hay especulación igual. Entonces, hay un problema que sí es estructural, que hay que trabajarlo, que lleva mucho tiempo, de cómo la política monetaria puede incidir de forma más directa en la inflación y no tanto vía tipo de cambio, pero bueno, el efecto se está viendo. Y bueno, eso es lo que queremos evitar, queremos frenar. Claro, lo que hablamos de la inflación, que esto ya capaz que es un tema, no tanto para ustedes, pero digo que es un tema que está en el ámbito de las políticas económicas. El tema de la inflación importada que tenemos ahora, que es real, también se suma a una inflación estructural que tenemos desde hace años y de hecho el Banco Central nunca cumple con su meta de inflación, con su inflación de referencia. Bueno, hay esfuerzos de parte del Banco Central de cambiar esa lógica, pero bueno, había arrancado con mucho énfasis en evitar que haya precios medidos en dólares. O sea, estamos muy acostumbrados los uruguayos a esta doble moneda, pensar en dólares, sobre todo tenemos los inmuebles, los autos, electrodomésticos en dólares. Una economía muy dolarizada. Claro, y eso hace que la política monetaria tenga menor efecto al que tendría en una economía donde como Brasil, que usan los reales y los brasileros ni se enteran el dólar a cuánto está. Nosotros estamos siempre pendientes, ¿debajo cuánto? Bueno. Y hay un esfuerzo que se empezó a hacer desde el Banco Central, pero claro, después vino la pandemia, el conflicto en Ucrania, y todo eso genera incertidumbre, volatilidad en el mundo, la inflación que está habiendo en todos los países del mundo, Estados Unidos, una inflación que no habían visto en 40 años. Bueno, todo eso incide, ¿no? O sea, somos un país chico donde estamos expuestos totalmente al mundo y que todo esto repercute internamente. Entonces, está claro que estamos expuestos al mundo, está claro que no podemos evitar factores externos que lleguen, pero sí evitemos los que son locales, evitemos que haya movimientos que nos generen un diferencial con respecto a lo que está pasando en el mundo, y las gráficas nos muestran eso hoy. Con respecto a eso y a las gráficas que mostrabas y a las diferencias con otros países, hoy decías que esto está teniendo efectos. ¿Está medido en qué porcentaje, por ejemplo, pueden haber caído algunas exportaciones? No, es que no lo vas a ver en la caída de las exportaciones. Estas son decisiones que se van tomando de a poco, porque hoy tenemos exportaciones que se pactaron hace meses. Hacia adelante se verá cómo sigue. El exportador va a tratar por todos los medios mantener sus clientes, porque cuesta muchísimo lograr mercados, mantener clientes, y acordémonos de la falta que tenemos de acuerdos comerciales, tenemos pago de aranceles con competidores que no pagan aranceles. O sea, hay un montón de factores que hacen a la competitividad del sector exportador. Y bueno, el exportador trata de mantenerse. Entonces, de repente, no lo ves en la exportación eso. Lo ves en un día que una empresa diga la Casa Matriz decidió no trabajar más con Uruguay. Y eso ha pasado. Las decenas de miles de puestos de trabajo que se habían perdido antes de la pandemia, recuerden, en 2018, 2019, tienen que ver con eso. Tienen que ver con decisiones de empresas diciendo, bueno, yo acá no tengo las condiciones de competitividad necesarias para seguir trabajando. Eso queremos revertirlo. Queremos que las empresas vengan, se instalen acá, quieran trabajar acá, quieran exportar desde Uruguay. Pero hay condiciones que tenemos que mejorar. Bueno, de hecho, en el último comunicado de la Unión de Exportadores, alertando nuevamente sobre el tema del dólar, hablan de que hay empresas que ya han decidido cerrar su negocio acá en Uruguay. ¿De cuántas estamos hablando? ¿En qué rubro? Eso es a lo largo del tiempo. No es ahora reciente. Hay alguna empresa que ha tomado alguna decisión recientemente, pero es una película que nosotros ya hemos visto a lo largo del tiempo. Y también hemos visto empresas que han reducido su producción local o han recortado en su cadena productiva lo que genera más valor agregado porque genera mayores costos y eso no se puede pagar. Entonces, ese es el punto que nosotros queremos enfatizar. Queremos un sector exportador fuerte con empresas que generen muchísimo valor agregado. Queremos un sector exportador con más empleo y empleos de calidad que son generalmente los que genera el sector exportador. Y bueno, estas situaciones como la que se está dando actualmente son una restricción. María Laura, una más antes de cerrar. La semana pasada hubo reunión entre cancilleres, un acuerdo Uruguay-Brasil para que toda la producción de zonas francas de Uruguay pueda ingresar a las zonas francas de Brasil con arancel cero. Tengo entendido que era un acuerdo que ya existía y se iba renovando año a año, pero ahora se firmó por tiempo indefinido. ¿Cuál es exactamente la novedad? ¿Qué es lo que implica? ¿Quiénes pueden ser los potenciales beneficiarios de esto? Bueno, siempre es una buena noticia un acuerdo, para empezar un acuerdo con Brasil que necesitamos un Mercosur más flexible, más fuerte y que podamos finalmente salir juntos o separados a firmar acuerdos comerciales por esto que les decía, que tenemos los costos que generan los aranceles que pagamos en el mundo, son 300 millones de dólares anuales que se podrían destinar a otra cosa. Es una buena noticia porque esto permite un aliado en el Mercosur, permite pensar en esa flexibilidad que Uruguay quiere, y también permite que las zonas francas de Uruguay puedan exportar en iguales condiciones que las demás empresas al Mercosur, y bueno, puede generar mayores inversiones en zonas francas, es algo que es muy positivo, y bueno, ojalá se pueda seguir trabajando con el resto de los países del Mercosur, y llegar a acuerdos de forma tal de reactivar negociaciones externas que quedaron pendientes, o poder tener la posibilidad en caso de que los demás países del Mercosur no quieran realizar acuerdos comerciales por sus situaciones internas, bueno, que Uruguay pueda, sin ningún tipo de problema, ni resquemor de lo que pueda pasar con las exportaciones al Mercosur, avanzar en ese sentido. Eso es muy necesario también para los exportadores. Son las dos grandes líneas, competitividad y acceso a mercados para que el sector exportador realmente lleve a Uruguay a otro nivel. Pero el acuerdo concretamente vinculado al Ancelcero para las zonas francas tiene beneficios inmediatos para alguna empresa uruguaya, creo que se había manejado Pépsico, o el potencial está entre que nuevas empresas puedan instalarse en las zonas francas uruguayas. Está en las dos cosas, en que empresas que están en las zonas francas puedan exportar, que, bueno, es un beneficio, y por otro lado, el interés que puede generar en otras empresas que ya no están instaladas hoy y que le pueda servir. Bien, María Laura Rodríguez, economista de la Unión de Exportadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Un placer como siempre, que pases bien. Amigos, al revés.